¡Violetta! 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 ¡Viva esta parte! Violetta tiene un momento de mucho estrés y de mucha angustia en la película que necesita salir de donde está. Un invito de Isabella. Isabella es una amiga que a la amiga vive en Italia. Violetta se va a Italia y se queda en esta casa donde los jóvenes desarrollan sus habilidades artísticas. Hay muchas personalidades diferentes. Lui es Raúl y Lui es Saul. Cada uno viene de una disciplina distinta y cada uno tiene personalidades. La más extrovertida como Loisa al más introvertido como Rocco. Ella conoce a todos los chicos y le ayudan también los mismos amigos a poder salir adelante. ¡Chao! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos a ayudarte! Con Caio es diferente la relación. Se hacen muy amigos y a veces eso genera confusión, ¿no? Es una historia nueva, fresca. ¿Por qué debemos viajar con las pecoras? Que es el único tragueto que llega a la isola. Y divertido e interesante tiene sus problemas, su drama, su comedia. ¡Mathmila! ¡Mathmila! Y a generar un cambio en su vida. Por eso es Violeta, el gran cambio. Hace un viaje a la otra parte del mundo para poder reencontrar su voz. Y esa experiencia la lleva a otra comunidad con gente nueva, diferente, gente encantadora, con desafíos, con nuevas tentaciones. Cuenta la historia de una cantante, de una artista que se reconfigura, que renace. Que ella está así y espera así, hace... Y la última canción también habla de eso, es cuando ella realmente pudo salir adelante y compone esa brillante canción. La música en Violeta ha ido evolucionando mucho. Se ha ido modernizando. La música es lo que tracciona la historia hacia adelante, pero tampoco es una comedia musical. Cuando Violeta o Tini están cantando, están cantando en un hecho posible, real, rodeado por la gente. La música para Violeta es tratar de transmitir amor, tratar de transmitir los efectos, tratar de transmitir que una persona sea adelante, que no hay ni mejores ni peores. La canción que más disfruté cantar fue Siempre brillarás. Es una canción que te pone la piel de gallina. Tengo una canción solista y hay por ahí también un dueto. En especial me gusta mucho el dueto, es una canción súper bonita. La producción musical de esta película es maravillosa. Las canciones son fantásticas, así que también se les van a quedar enganchadas, así que las van a poder cantar todo lo que quieran. ¡Villeras!